Una de las formas que tenemos de relacionarnos es la amistad. Si no me preguntaron los chicos de acá atrás. ¡Va! La amistad puede surgir de lugares muy diferentes. Cuando vamos a la cancha o escuchamos una misma banda, cuando vamos a la escuela, porque nos divierten cosas similares. Inclusive, hasta cuando uno es opuesto a otro, surge una amistad. Un amigo para mí es el que no te defrauda nunca, que te escucha siempre. La amistad está en compartir.